Peruanos Peruanos, ayer se estaba... Sí, sí, ahí estoy. Sí, ahí está bien. Así tarde. De la nada se cae. De la nada, pues. No había nadie en ese momento, ¿no? ¿A qué hora ha sido, maestro? No, tú puedes decir, maestro. ¿Qué horas? Ya. De noche, sí, pues. No sé, ¿qué horas? ¿Ya han llamado a serenar o a serenar a ver este caso? Sí, me han llamado. Ah, han llamado a la música. Tienen antigüedad, ¿no? Sí. ¿Antigüedad tiene? Sí, antigüedad tiene falsa. ¿Fuerte lluvia de repente o qué? Viento sería fuerte. ¿No han podido escuchar nada? No, yo lo tengo. No, yo lo tengo. Y aparte, la lluvia aquí es fuerte, torrencial. Sí, fuerte. Sí, fuerte. Arroz, ¿cuál está ahí, no? Sí. Es de internet, me parece. Sí, de internet. Sí, 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 sí. Un sonido que le dice que no había mucho vehículo, por eso que no pasó nada. Y eso ha sido, dice que una combi siempre se estacionaba ahí. Ya. Pero suerte que no... No estaba cerrado. No estaba cerrado. ¿Usted ya ha llamado a los recortores de la municipalidad? No, acá los vecinos ya la llamaban. ¿Más o menos de cuánto tiempo? ¿Cuál es tu edad de este árbol? ¿Conocen a los vecinos? No, ahí lo conocen, señor. Ya, ya lo conocen. ¿Y este? No, la edad del árbol, ¿cuánto más o menos? O sea... Mi hermano está mejor. Ya. ¿Pero el árbol corría riesgo? ¿Estaba así? O... ¿Ya estaba en punto? Pues alguna vez estaba... Toda vez. Fue primera vez, ¿no? Es un árbol que ha sido bien coposo, que mantenía su sombrío para... para estar uno acogiéndose a esa sombra, pero no sabíamos el peligro de lo que iba a acontecer. ¿Siempre ustedes venían a sentarse ahí en la tarde? Sí. Una combi siempre... Cualquier carro del sol, pues siempre tenía que buscar la... La sombra. La protección del árbol, pero... Acorrió un riesgo. Acorrió un riesgo, ¿no? Que cualquier persona tenía algún... Cualquier persona que transitaba, podía ser también peligro para ellos, ¿no? Claro. La combi, más que todo, que se estacionaba constantemente ahí. Sí. Sin cirroca, segundo cuadro, ¿no? Sin cirroca, sí. Correcto. Bueno. En este caso, ustedes, como vecinos, ¿qué llamarían? Al alcalde, para que acondicione esto, para que... Porque cables han caído, eh. Los cables han caído, eh. Los cables han caído, eh. Y eso corre riesgo, que se pueda... Locotrizar alguna... Alguna criatura, alguna persona que anda a ver. También las fuertes... Los cortes bienes que había también, durante todo el día, los... No se parece que se también la ha debilitado. Puede ser. Puede ser, pero... Este ha sido improviso. Este ha sido improviso. Que nadie pensaba que iba a caer el árbol. Más bien, era... Una protección para la gente ese árbol. Sí. Pero... No es... No es solamente protegerse. No sabemos el peligro que... La persona va a dar las 4 de la madrugada. Ahora los vecinos están tristes, porque no van a tener donde acombrarse. Es de fe. ¿No? Los vecinos ya, claro, que... Más la gente que se acondicionaba esa parte. Y bonito ese árbol era. Pero... Ha corrido un riesgo. Ha corrido un riesgo. Ha corrido un riesgo. El renajo era, ¿no? Sí, el renajo. El renajo, ¿no? A ver, rogamos al alcalde para que esto... Tal vez venga con su gente para que... Más que todo el cable de alta tensión y el cable de luz que está peligrando... Al traseúnte puede ser que... Corre riesgo. Ya, ya veo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Requejo, Javier Requejo León. Ya, 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 ya. Sí. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.